La superior es la mayor, ahora en la superior, ¿qué desemboca? El accesorio de Santorini, y en la inferior, ¿qué es la carrujola mayor? Colédoco y Virzo. Y ahí hay una ampolla, una ampolla, ¿se llama? Una ampolla de váter. Bueno, integración, integración. ¿Cómo actúa, mencionaron, inervación simpática y parasimpática? ¿Cómo actúa el parasimpático allí en el tubo directivo? Relaja el testigo. Relaja. Bueno, si está distendido, si no lo estás muy calentado. ¿Aumenta o disminuye el peristatismo? El parasimpático. Porque el intestino se va a relajar con el paso del alimento. Se puede relajar si le metemos aire. Pero mi pregunta sería, si recordamos que a nivel del corazón, ¿qué hace el simpático en el corazón? Lo acelera. ¿Y el parasimpático? Lo disminuye. Lo disminuye. O sea, que el efecto del vago en el corazón, que es parasimpático, favorece que haga qué? Braticardia. Mientras que el simpático va a hacer traticardia. Entonces, ahora la pregunta es, en esta parte del tubo digestivo. Si bien sabemos que la onda peristáltica inicia desde la deglución, va a bajar el alimento, se va a relajar el cardias, pasa el alimento al estómago. Cuando las partículas son pequeñas, se relaja el píloro y pasa al dodeno y ya va a proseguir todo su viaje hasta llegar al colon. Pero, ¿cuál es el efecto del simpático, salud, en el delgado, en cuanto a peristalsis, la aumenta o la disminuye? ¿Qué hace el simpático y qué hace el parasimpático? El parasimpático lo aceleran. ¿El parasimpático lo aceleran? No, el parasimpático lo aceleran. Es que sí. Esa misma funciona. Me lleva a la contraria, Andrés. El parasimpático es el simpático y el simpático es el simpático. Entonces, bueno, es que si dices que es el vago, es el que manda a ese tipo de, al nivel del corazón. Sí, pero el corazón es una cosa y el intestino es otro rollo. Entonces, ¿cómo quedamos? Está inverso. Está inverso, tiene relación de a él. Acelera. Sí. Ahora. El parasimpático aumenta el peristaltismo. ¿Sí? Está invertido para que se vuelva y no se vuelva. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el peristaltismo. Y a la inversa, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el peristaltismo. Pero ustedes saben, pues, que todo lo lleva a un equilibrio, por eso tiene inervación simpática y parasimpática, para tratar de modularlo, ¿no? Esos son los simpáticos a que se encarga el peristaltismo. ¿Son simpáticos? Hay un plenso mesentérico, hay un plenso solar, entonces esos son simpáticos, tienen efectos simpáticos. Entonces se lo hago y el peristaltismo se va a hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Solamente, solamente, solamente. Sí, pues, estamos hablando ahorita en cuanto a, en cuanto a el inoilio. Si nos vamos a estómago, pues, aumentan la secreción gástrica, el efecto parasimpático. Por eso es que los pacientes con enfermedad ulcerosa, se hacen vagotomías para disminuir la secreción. ¿Hay una razón específica por la que esté al revés? No la sé, pues, mala contestación. Debe haberla. Déjame buscarlo, pero me lo invito ahorita a decirles lo que está así descrito, pero no sé por qué este, este invertido, ese efecto, ¿no? Algunos hoteles hablan de, se van a embarazos a mi chiquita especial. Por el corazón intestinal, pero esta función de, esta función gozada, o la función de la cantidad de, bueno, de inervación. No, pero que le parece, no lo sé, no es mala contestación, pero ¿qué les parece si lo buscamos todos y lo comentamos para la frontera clásica? Yo solo sé que es invertido o inverso. Bueno, las relaciones les quedan claras. A nivel del duodeno, por la parte, por la parte de adentro que tiene el duodeno, o a su izquierda, la cabeza del páncreas. Si, si nos referimos a la primera porción del duodeno que tiene a su izquierda, la primera porción. Hacia a su izquierda, la izquierda, que es esta, esta es la derecha. y entonces ya dijimos que el límite de esta primera posición del lado derecho es el cuello de la vesícula por arriba que tiene el hígado ahí arriba está el hígado o está la parte inferior del hígado pero que tenemos aquí aquí hay un objeto, como se llama el capriopatílico el hipiplón el capriopatílico porque va del estómago al hígado es el hipiplón menor o hipiplón gastrohepático y contenido aquí entre las zonas del hipiplón, pues ya vimos que viene la vía biliar, está por detrás la pues vamos a tener la la cava, tenemos la puerta que va para el propio hígado todos esos elementos están aquí en relación, en la parte de arriba de la primera posición del otro dedo esta segunda porción ya dijimos que el borde interno está en relación con la cabeza del páncreas pero la parte posterior con esta relación que hay aquí detrás el riñón la segunda porción riñón ¿qué más? la tercera porción la tercera porción del colon del colon transverso habla de una porción supra tomando en cuenta el meso supra mesopólica está tomando como referencia el colon entonces lo que nos queda por arriba aquí de esta referencia es supra mesopólica y lo que nos queda por debajo es infra mesopólica y tiene como referencia obviamente el tipo de serie ahora aquí hay otro aumento entre la curvatura gastrica mayor y el colon transverso ¿cómo se llama? la tercera porción y el que tenemos aquí en relación con nuestro vasito gastroesclénico gastroesclénico y tenemos tres aumentos y aquí baja el enorme delantal que está en relación a la parte anterior cubriendo las asas de delgado que es propiamente el epipload mayor sí o también aumento aumento mayor el epipload mayor como un delantal que uno lo puede movilizar y ya en el dibujo lo puede uno lo puede uno levantar porque aquí no está pifo a nada pero tiene una función que cuando haya algún problema inflamatorio va en seria para favorecer que no se contamine el resto de la calidad abdominal como puede ser todo aquel proceso inflamatorio como una penicitis como un problema en trompas como un divertículo de la piel ¿verdad? ¿no mencionaron el divertículo de la piel? ¿qué es el divertículo de la piel? es un residuo que queda de de cuando pero es embriológico y a veces da problemas puede ser en la niñez también en la adulta puede ocasionar dolor o bueno es divertido y puede también haber eso en la niñez con chale tenemos nuestro guileo nuestro ciego 20 entonces en los siguientes 80 centímetros puede haber un saquito un divertículo que en tanto no se inflame no da problema pero si se inflama le ponemos el sufijo itis entonces ese divertículo va a ser una y ve ¿cómo se dice? diverticulitis y entonces duele el divertículo de mequel que es el que está aquí aproximadamente hay que buscarlo 80 centímetros o a un metro de distancia de la válvula heliocical hay que ir jalando el intestino delgado y hasta contar un metro si a falta a falta de que el paciente lo meta en la cirugía pensando que el diagnóstico es una apendicitis y encuentran un apéndice sana ni siquiera ropa de vergüenza tienen que buscar el divertículo de la válvula porque entonces el diagnóstico puede ser una diverticulitis de la válvula y el cuadro clínico es idéntico a un apendicitis lo anteriormente se resecaba lo recomendable es quitarlo y volver a anastomosar una se llama una entero entero anastomosis que es fenoterminal o sea se quita todo el gramo delgado que tiene el divertículo y se vuelve a se vuelve a unir es muy noble el intestino delgado y no y no ofrece mayor dificultad para poderlo para poderlo anastomosar porque lo que se hace es cubrir con un campito estéril y hagan de cuenta que es que ya lo seccionamos ya le quitamos aquí estaba divertido entonces nos quedan los cabos ponemos una compresita y aquí tenemos una boquita de intestino en la parte de arriba y aquí pegadito tenemos la otra por detrás como te vengo a explicar esto lo vamos a hacer así y lo vamos a acomodar con nosotros entonces aquí le ponemos una línea de sutura que sería una rienda y aquí le metemos otra a este lado entonces ya nos quedó fijo y aquí lo único que resta es empezar a suturar un surjete continuo de aquí para acá para acá igual acá y ya luego la parte de arriba esta fue la parte posterior la parte de arriba se sigue uno suturando esto con esto es importante obviamente estar permeable cuando hagan la primera verán que es sencillo quien se confía lo hace en un plano veo compañeros que lo hacen en un plano y con grupos separados y de acuerdo a la escuela que viene uno lo pone un ullipo crónico con un servete continuo y ya que quedó cerradito por fuera todavía le das unos puntitos de seda para que duermas tranquilo pero es muy nombre y es como hacerlo como se puede estar cargando lo tienes entonces en el organismo las hacen a los sucesos no bueno divertido de Miquel no estamos viendo que me desvié como de Miquel ah estábamos con las relaciones entonces con que con que tiene relación aquí la la tercera y cuarta fusión del toreno la tercera porción de la parte de arriba pues tiene el borde inferior en la parte de la cabeza del páncreas aquí va a tener el proceso usinado por aquí vienen los vasos mesentéricos que ligamento o que músculo ligero es lo importante que fija eso músculo de traits ligamento de traits es importante acordarse del ligamento de traits pero nunca de ensayo traits que no se les olvide igual el resto del duodeno está íntimamente abusado a la cabeza del páncreas por la fascia del mismo nombre la fascia de traits pero uno toma como referencia el ligamento de traits que está precisamente aquí entre la tercera y la cuarta porción del duodeno y está fijándolo y es la referencia que tiene uno para hablar del tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo todo lo que ocurre del trex para arriba tercera segunda primera antro estómago esófago todo estuvo digestivo alto y aquí a partir de la de la cuarta porción hasta el anorecto estuvo digestivo bajo lo aplica uno principalmente a los sangrados y dice o no sangrado tuvo digestivo bajo es del trex para arriba y sangrado tubo digestivo bajo del trex hasta el anorecto pero también para algún otro tipo de lesiones por eso es importante el ligamento de traits y la fascia de traits está fijando todo el duodeno a la cabeza del páncreas ¿creen ustedes que se pueda disociar o que se pueda separar el asa fija de la cabeza del páncreas? se podría separar ¿cómo es la dilación? son arterias que pancreáticos duodonales entonces ¿creen que podamos salir separar tan solo si comparten irrigación con los vasos y son vasos que pues en serio llevan una excelente irrigación allí entonces no se puede separar cuando hay aquí un problema en la cabeza del páncreas y se pretende hacer una cirugía para quitar la cabeza del páncreas se tiene que mutilar todo el dodeno se tiene que ir cabeza de páncreas con dodeno los sea de páncreas no vamos a ver páncreas los sea de páncreas son notablemente agresivos todo lo que ocurre aquí lo que se llama encrucijada encrucijada biliopancrática todo esto se va a ganglios que están en la porta en el peritoneo entonces un tumor aquí implica si el médico oncólogo decide quitarle el páncreas pues le tiene que quitar toda la safija y entonces esta parte del acro del estómago pues tienen ustedes que subir aquí parte de la safija para continuar el trayecto o sea si 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 está mi estómago y lo voy a le voy a mutilar de aquí pues tengo que subir el asa que ya está libre para continuar aquí el paso de alimentos y por qué más me tendría que preocupar sin quito el bodeno que tengo que restablecer la absorción la bilis y ahí que le hago tengo aquí mi hígado mis hepáticos mi hepático común mi recicula biliar y mi colédoco y bueno ya al quitar aquí ya me lleve el colédoco el colédoco tiene también varias porciones está la porción que está supradrenal la retrodrenal la intraparancrática y la intramural aquí supra dodenal retro dodenal intramatriática intramural entonces me queda libre toda esta y si ustedes quieren tal vez parte de esta pero ahí tengo mi colédoco aquí sigue produciendo milis mi hígado ¿qué tengo que hacer? estaría resaltado ¿sí? parte parte del que tengo aquí abajo lo voy a cortar para que me dé dos esta esta que viene al estómago y esta otra para mi milis ya que sigue se llama gué de ru y aquí me queda restablecido mi drenate de dilis y de estómago y la cirugía en buenas manos de un cirujano oncólogo dura aquí cuatro a seis horas es una cirugía de huible no creo que está bien escrito lo de arriba si no hagan el favor de buscarlo en internet como es correcto ya no recuerdo huible creo que es W-H-I y una letra P igual y lleva dos huible un pp está indicado en el cáncer de la cabeza de páncreas si y bueno ahí establecemos la continuidad del tubo digestivo y la continuidad de la secreción milial pero no es raro que el dato clínico aquí pues el paciente puede tener dolor o a veces en realidad el dato si me está comprimiendo el ángulo de váter y si no pasa milis que viene del hígado del ojo que cree que no ocurre el paciente colesistitis no no se colesistitis mi paciente va a tener se va a poner amarillo va a tener infelicia y esta vesícula no le va a dar una colesistitis pero si se va a hacer una vesícula grandota tamaño poco que es el signo de curvosier terrier se parte una vesícula grande o si ya se ve un estudio de tomografía ultrasonido aparece una vesícula grande doctor que no está inflamada que tiene una pared normal de 3 milímetros está llena de bilis pero como había problema para que la bilis pasara acá se fue quedando delante es una vesícula de curvosier y es casi patognomónico de un cáncer de la cabeza de páncreas por eso es tan importante si contesta eso tu pregunta de la importancia de las carúculas pero en ese caso también se la llevan la vesícula o la cirugía pues normalmente vas a quitar la vesícula igual ya no va a funcionar bien por lo enormemente distendida que está y me atrevería a decir que hay que quitarla porque si no no te deja ver el polédoco está bien grandota pero créeme que ahí lo menos difícil es quitar la vesícula lo difícil es de entrada desfuncionalizar y quitar el duodeno y el patrias y una vez que hacen esta carga de la función pancrática se recupera con enzimas pancráticas la ok la función pancrática la suples ya no hay páncreas ya no hay páncreas automáticamente se vuelve diabética con eso puedo hacer que el paciente esté si pero hay algo más importante ¿cuál es la insulina? la insulina entonces ¿cómo queda el paciente? se vuelve diabético ¿qué le tienes que dar? insulina de por vida la bóntica ¿cómoope? ¿Cómo? ¿No? ¿ienes que pepp stink? bueno ¿no? 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 Gracias.